En la Delegación Provincial de la Agricultura en Granma se realizó un encuentro entre directivos de la delegación y representantes de los diversos medios de las comunicaciones. La cita estuvo precedida por Mario Núñez Jiménez, jefe del Departamento de Genética y Registro Pecuario, y otros directivos que dieron a conocer que el próximo 1 de marzo se realizará un ejercicio de control. Ejercicio de control que tiene como objetivo tener una información actualizada sobre la existencia del ganado mayor, así como una caracterización sociodemográfica de los productores, tenentes y de los trabajadores del sector ganadero. También a través de este estudio sin precedentes en el territorio granmense se conocerán datos en tiempo real sobre la posesión y utilización de los equipos, tecnologías e insumos para la producción del mismo. Comisiones integradas con especialistas de las diferentes áreas involucradas buscan solucionar los principales problemas como la inestabilidad en los pagos a los productores, los incumplimientos de los contratos establecidos y el no cumplimiento de los planes para satisfacer la demanda de la población, por solo mencionar algunos. Con este ejercicio de control, el gremio de agricultores busca atraer beneficios tanto a los productores como a las bases productivas y por ende, satisfacer las demandas del pueblo. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.